Volvemos en vivo a la sede de la CTA, Ariel. Está hablando Eduardo López, uno de los filmantes de esta presentación judicial, lo escuchamos. Segundo, rescatar la tarea, aquí están los trabajadores del taller 19 del Hospital Borda, que también han llevado adelante una resistencia muy grande y la siguen llevando adelante para defender el derecho a la salud mental. Tercero, el fallo es de la semana pasada, del último día hábil de la semana pasada, y plantea que en el Hospital Borda hay yacimientos arqueológicos urbanos, tal cual. Yacimientos arqueológicos urbanos. En el Borda hay, en los subsuelos, pasadizos, túneles, que el jefe de gobierno le había dado a la empresa constructora que los cuide. Sería equivalente a darle, no sé, a una empresa de alimento rápido que cuide la salud de aquellas personas que lo consumen en sus alimentos. La verdad que eso fue también detenido en la licitación. Y lo que nosotros estamos planteando es esto. Estamos de acuerdo con que haya un centro cívico en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que no queremos es que ese centro cívico sea ni en el Borda, ni en sus terrenos, y adelanto al jefe de gobierno, que ni tampoco sea en una escuela. Está bien que vayan al sur de la ciudad, los centros cívicos, pero no a costa de las escuelas o de los hospitales. Sabemos que el jefe de gobierno no le puso gas al Borda, lo saben todos. Todos empezó con una política de desfinanciamiento con la intención de lo que él se debe plantear, matar dos pájaros de un solo tiro, que es sacar al Borda y poner el centro cívico en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros decimos, ni con los hospitales, ni con las escuelas. Entendemos que no haya para el jefe de gobierno ni ganancias, ni votos, en una escuela y en un hospital de salud mental, pero para nosotros lo que hay es el derecho social a la salud y a la educación. Por eso fuimos a la justicia y la justicia nos dio la razón y por eso vamos a seguir con el estado de alerta y movilización defendiendo las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y los hospitales. Es más, a partir de que se inician las clases vamos a lanzar una campaña en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires para fortalecer justamente el derecho a la educación y a la salud como derechos. No son negocios, no son privilegios y en síntesis lo que ganó aquí es la justicia. Como decía Hugo, nosotros ya estamos yendo a la justicia varias veces, ganamos la derogación del 0800 que quería poner Macri en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, ganamos, como decía Hugo, que vuelvan las 6 maestras de Monte Castro que habían sacado por defender el no cierre de cursos y grados y por supuesto también ganamos en la Ciudad de Buenos Aires que no se cierren los cursos y grados que quería cerrar el jefe de gobierno a principio del año pasado. Y esto también lo celebramos con la CTA que siempre han apoyado esta lucha y vamos a seguir defendiendo, le queremos decir a la ciudadanía, el derecho a la salud y a la educación. Que el jefe de gobierno defienda privilegios, pero nosotros para terminar, digo, tenemos un antecedente muy grande los maestros, las escuelas shopping. En los años 90 se pretendió poner un shopping en una escuela del barrio de Once. Pudieron ponerla unos años y terminaron sacándola, terminamos ganando y ahí nuevamente hay una escuela. Aquí ni siquiera van a poder sacar al borda, vamos a defender las escuelas y los hospitales y el derecho a la salud mental de los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires y la justicia nuevamente nos ha dado la razón. Bien, enseguida volvemos a la sede de la CTA con esta conferencia de prensa.